hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días ya continuación amigos quiero mostrarles lo que me llegó de rlc como saben este año es mi primer año que estoy en este club que es dificilísimo bueno a mí en lo personal es dificilísimo poder obtener piezas y así fue la candlestick pero no la pueden con no la pude obtener tampoco el ford y el último el low rider tampoco lo pude obtener es súper difícil pero bueno por lo menos tengo un consuelo y que puede obtener este con la membresía pues te dan este bonito gustan que tengo el otro también que éste lo compré en reventa que que es la verdad súper dificilísimo de encontrar y se lo puede obtener a un buen precio como pueden ver pues son muy similares cambia la tarjeta algunas cosas en los casting pero en sí es el mismo casting es el mismísimo solamente un azul estos anaranjado y el detalle en las llantas este tiene tiene el detalle que dice goodyear y son tiempos facebook los los cinco brazos y pues tiene este tiene también las líneas y se pueden ver muy bonito la verdad es uno de mis favoritos y este tiene nada más una línea tienes color anaranjado y aquí no se alcanza a ver dice rlc y pues aquí también tiene la línea igual sus luces traseras bien detallada hacer lo que tienen estos carros que mucho detalle la verdad porque pues son exclusivos en la tienda pueden ver son muy muy parecidos la verdad solamente que uno es mucho muy cotizado más que el otro mucho no estoy hablando un poquito es mucho más cotizado en reventa este azul que este y pues quiero quiero hacer algo diferente quiero abrirlo y también quiero cambiarle las llantas y los rines porque como que siento que le faltan un poco de vida y pues quiero quiero abrirlo quiero destaparlo aquí con ustedes vamos a darle matarile que sea lo que a ver cómo nos va a ver qué bonito está aquí la ventanita que ahora se va a abrir vamos a abrirlo y ver la detalle es mi primer rlc que que tengo bueno que voy a abrir porque tengo otro también pero bien es otro es un mustang también ven qué bonito color tiene y pues este se le abre el cofre y tiene unas llantas súper gordas también está muy bonito la verdad es un 69 mustang muy muy padre muy vean el tipo de llantas que tiene están muy muy agresivas están muy bonitas la verdad y este también así lo compré luz y me gusta mucho es la pintura le llaman anticongelante o antifreeze está muy muy bonito la verdad y este es el único que tengo luz y quiero abrir este para que para cambiar las llantas porque me gusta mucho pero quiero cambiar las llantas así que mucho bla 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 y nada de acción no sé si quiero conservar la no sé si abrir la ventana y sacarlo por la ventana o abrirlo por abajo vamos a darle ok ahí está vamos a darle por aquí y huele la verdad que está muy bonito vean el brillo que tiene me encanta y pues desgraciadamente este no se le abre el cofre pero aún así es un castillo muy bonito y aquí están las vamos a dejarlo por aquí como les decía cheque el detalle de dice pero está muy bonito brilla muy padre y estas son las llantas que le voy a poner son unas llantas de aluminio que las de atrás están un poco más gordas y vamos a ver cómo se ve con este voy a pausar para ya se sabe en el procedimiento y vamos a ver cómo queda ahí está como pueden ver ya no tiene llantas de modo lo siento mucho espero un día me perdones pero va a ser por tu bien no volé los remaches los dejé pude meter la pinza directamente aquí y volar el eje bueno vamos a proceder a ponerle las llantas qué tal amigos ya 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 de regreso y me encantó el resultado la verdad yo creo que en lo personal para mí fue una decisión importante y me encantó cómo se cómo se miran chequense el detalle y por lo mejor que no tuve que que reventar los los remaches para cambiarle las llantas y pues ahí está funcional todo todo bien entonces pues chequense uno de los más muy bien y pues si ya llegaron aquí hasta este momento pues suscríbanse dejen su like y compartan para seguir haciendo tratar de hacer mejor contenido y sin más ni menos pues aquí lo dejamos con este bonito cuadro de puros mustangs y sin más y sin más todo todo lo dejamos y sin más todo todo todo